¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends Bueno, vamos a canjear los tickets Yo creo que ustedes ya los canjearon Déjenme en los comentarios que personajes les salieron Yo voy a canjear los tickets ahora Los del torneo de Las Vegas Vamos, acá tenemos el de Milcol, el del ganador Y vamos a cambiar obviamente por los 5 tickets Ahí está Y canjeamos Muy bien Excelente, ahí está Gracias a Milcol Tenemos ese premio Si hay gente que le apostó más de un De una ficha a Milcol Me gustaría saber qué más pudieron canjear Si es que pudieron canjear 5 tickets O más O no sé, o si lo canjearon todo en tickets o en otra cosa Eso quiero saber De que yo le aposté uno a cada uno Bueno, acá tenemos el de Chicken Que creo que Chicken quedó en tercer lugar Vamos por el ticket Igual Espero no arrepentirme Espero que me den algún personaje bueno Estos tickets Espero que me den algún Sparking que no tenga Si es que me llegan a dar uno Bueno, Masakatsu Masakatsu quedó en segundo lugar Y nos garantiza dos tickets Muy bien A ver Vamos bien Vamos bien ¿Quién sigue? Tomasai Acá también tenemos uno De Tomasai Creo que son 12 tickets Si alguien obtuvo más Por favor déjenmelo en los comentarios Y díganme también Qué personajes sacaron Bueno, vamos por Wallace Que Wallace era mi apuesta Una apuesta muy fuerte también Con esas 10.000 10.000 y tantas victorias Que tenía en la season de PvP Wow Era realmente increíble Bueno, vamos por Diego El OGP Player Vamos por otro ticket Oh, qué pasó, qué pasó, qué pasó Ahí está Y creo que ya Nos quedaría solamente el de Muten Mi decepción más grande fue Muten Pero bueno Iván nos garantizó Por su participación Un ticket Así es que va Bastante bien Bueno, y como les dije Esta va a ser de Summon Este video va a ser de Summon Así es que vamos a ir rápidamente Estoy grabando tarde Porque a esta hora Ahí donde hay más silencio En mi casa Bueno, vamos a tirar primero Vamos a ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí Vamos a tirar una multi Del Master Pack Número 1 de tickets Tengo todos los personajes de aquí Así es que Espero que me salga algún dupe De algo bueno solamente Nada más que eso A ver qué puede venir Cinco cápsulas No es malo No hay Super Saiyajin No hay Super Saiyajin Pero no importa Ahí está Le vamos ganando En la pelea a Freezer Le vamos ganando Si es que puede venir un Sparking Vamos a ver No, me respondió el ataque Y... No Hasta el momento Nos ganan Pisan solamente Un Extreme Allí hay un Extreme Android de 18 Yancha Otro Extreme Android de 20 Android de 20 Hero Otro Extreme más Chaos Otro Extreme Bardock Por fin un Extreme Un poco más decente Radix Y ahí está Wow Nada, nada bueno Bardock solamente El único que creo que salvó Pero nada bueno Bueno Dejamos esa Multi de lado Y... ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Sí Me queda esta Vamos a tirar la Single Diaria Y esperando que llegue algún personaje nuevo No hay No sé Ni siquiera seguir descargando Porque no me gusta mirar Y creo que no Creo que no Creo que es un hermoso Hero 1 Que nos va a salir de aquí Freezer nos da Una paliza A ver, a ver, a ver No Esto ya es derrota completa Aunque nos vamos a saltar Y... Nappa Nappa Bastante mal Creo que incluso Eso de los tickets Me va a ir bastante Bastante mal Bueno Vamos por esos 12 tickets De aquí no tengo No tengo a dos personajes Que sería Bueno Esta tampoco la tengo Es decir que Me encantaría que me saliera Lo tengo Tampoco lo tengo También me gustaría que me saliera Lo tengo Pero también me gustaría Que me volviera a salir Mai la tengo No, no me interesa Tampoco me interesa Tampoco Tampoco Este si me interesa Porque no lo tengo Así que vendería Bastante bien No tengo 5 estrellas Así que no me interesa Tampoco me interesa Lo tengo 4 estrellas Este no lo tengo Este si me interesa Mai en Vegeta Lo encuentro genial Subarcar Y si me saliera Y si me saliera Gogeta También sería bueno Pero creo que estoy pidiendo Demasiado Bueno Vamos con el primer ticket El primer ticket canjeado Y espero que sea algo bueno Por favor Por favor Garantízame algo bueno Una cápsula No Y esto va a ser un giro Esto va a ser un giro Amigos Tengo una suerte Terrible en los tickets De verdad En los tickets No me ha salido Nada bueno Solamente el Master Pack 2 Que ya tengo A todos los personajes Pero nunca me sale Nada bueno Ni en los tickets De Sparking Garantizado Tampoco me salió Ningún personaje bueno Del El Ultra Space Summon 12 Bueno Vamos con el segundo ticket Y quedan 10 Quedan 10 Vamos Una cápsula Otra vez Wow Esto pinta mal Pinta horrible A ver A ver No No llevo Ni una esperanza Siquiera De que se transforme En un Sparking No 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 Ahí está Android 20 Otra vez Wow Bueno Vamos con el siguiente Irían quedando 9 9 tickets Por favor Un personaje bueno A ver A ver Y no hay ninguna Cápsula Wow Wow Ni una cápsula ¿A alguien le salió Algún Sparking De aquí Alguna carta Poderosa Que no hayan tenido Porque a mí Me está yendo Con los tres primeros Me está yendo horrible Espero que mi suerte Cambie a medida Que va Que va transcurriendo Un poco El Va transcurriendo Los tickets Vamos a bajar Un poco el volumen Ahí Y bueno Quedan 9 Vamos Quedan 8 Por favor No me hagan arrepentirme Y haber canjeado Por último Energía O Zenit Y una cápsula Otra vez Wow Que mala suerte Vamos que un milagro Puede ocurrir Se puede transformar Si sueña 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 Eh No Nada Debería haber sido Por último Estoría el ticket Para una multi Creo yo Sé El primera forma Wow 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 Bueno Vamos Con el otro Y me van a salir Puro giro No puede ser A ver Vamos con este Vamos con el siguiente Y una cápsula Esta cápsula Pasó mucho más rápido De lo habitual Pero sigue siendo Una sola cápsula Y paliza Que nos está dando Freezer Nuevamente Realmente Esto pinta mal Pinta malísimo Ojalá se transformara Cyberman Hero Wow Ya me estoy arrepintiendo Me estoy arrepintiendo 5 tickets gastados Y Solamente Hero Tenemos un 0.5 De probabilidades Que nos salga Un Sparking Así que Bastante Bastante Bajo Otra vez Solamente Una cápsula Y No tiene pinta De nada Bueno Paliza Que nos está dando Freezer Nuevamente Freezer Se está Despirando Con nosotros Y Ahí está Otro Cyberman Hero Wow Wow Bueno Por último Lo llevamos A 6 estrellas Ahí está Wow Me quedan 6 tickets 6 tickets Ya he gastado La mitad Y tenemos ¿Cuánto tenemos De probabilidades De un Sparking? Tenemos un 0.5% De probabilidades De un Sparking Y de un Extreme Tenemos un 0.4 Muy 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 Bajo Wow No pensé que iban a estar Tan bajos Y los Hero Tienen una probabilidad De Del 1.9 Casi el 2% De que aparezcan Disculpen Disculpen Wow Realmente No sé No creo que me voy a salir Nada bueno Vamos con el siguiente Ticket Y Nada Tampoco En serio Esto me está pasando De verdad Bueno Por último Freezer No me dio En la paliza Pero si me va a ganar Aquí Creo yo Si era obvio Que me iba a ganar Y Otro Hero Chavos Bueno Vamos con el siguiente Ticket Quedan 5 Me estoy arrepintiendo Un montón Ahora he cambiado Por Zenith Por Cápsulas de gravedad O por energía Una cápsula Wow Wow Oye Horrible Si tengo una suerte Horrible En los tickets De verdad Bueno No me dio la paliza Pero obviamente Me va a ganar aquí En Con el poder Que tiene Y no Puede ser un stream No Tampoco Tampoco Casi me ilusioné Que era un stream Pero no Pues ya Co-Hero Wow Me quedan 4 tickets 4 tickets Oh Ya no quiero ni mirar No quiero ni mirar Pero igual voy a mirar Por favor Uno bueno Por favor Una animación buena Y no No puede ser posible Ni una cápsula Nada Ni cielo Nada Vamos Por favor Por favor Y yo me hacía tanta ilusión Con algún sparking Y no me va a dar Ni siquiera Para un stream Esto si que Es realmente Bajo De verdad Bandai ¿Por qué hicieron esto? Bueno A ver aquí Ni una cápsula Otra vez No No Esto no puede ser De verdad De verdad No puede ser No 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 lo creo Como tan mala suerte Como tan Mala suerte Bueno Maestro Roch y Hero Y creo que me quedan Dos tickets Dos tickets Dos tickets Y yo quería Y yo quería un sparking Y yo juraba Que me podía salir Un sparking En estos tickets Wow 12 giros Creo que me van a salir 12 giros Wow Golpe fuerte Golpe fuerte Ni una cápsula Ni una cápsula Ni una cápsula Esta es la peor Tirada de ticket De mi vida De verdad La peor Y yo soñando Con Majin Vegeta O Gohan O Gohan Super Saiyajin 2 Bueno Soñar No cuesta nada Es gratis Frost Hero Y me queda un ticket Wow Lo tiro No lo tiro Lo tiro No lo tiro No sé Bueno Vamos con este Espero que ustedes Hayan tenido Mucha más suerte Que yo Y también Apuesto que no sale Ninguna cápsula Una cápsula Bueno Me cayó la boca Fue una cápsula Pero Nada Nada Por favor Transformate Haz algo Transformate en Super Saiyajin No sé Bueno Giro Y Transformate No No se transformó Giz La peor Tirada De ticket De mi vida Ahí está No me queda nada Realmente Me arrepiento Me arrepiento Haber canjeado Los tickets Hubiera canjeado Por cualquier otra cosa Pero Go 12 tickets 12 Heroes Y en la multi Del Master Pack Número 2 No me pareció Absolutamente Nada Bueno Desquiremosnos Con algo Vayamos Ya con la Con los tickets De 30% De prioridades De un Sparking Y una cápsula No puede ser No puede ser Bueno Por último Se transformó En Super Saiyajin A ver A ver Si algo sale Un Extreme Gohan Bueno Ya Eso es todo Wow Lamentablemente Por mi Y mi suerte Horrible De verdad Espero que ustedes No hayan tenido Esta suerte Amigo Espero que le hayan salido Alguno que otro Personaje Bueno A este Le quedan 4 horas Legend androides Le quedan 4 horas Solamente Así es que Bueno A este También le quedan 15 días También le quedan Bastante Todavía Al Ultra Space Summon 12 Y no sabemos Nada De cual será Al otro Ultra Space Otra vez Sea Goku Y Vegeta En Super Saiyajin Blue Que lleguen Como Ultra Space Número 13 Quien sabe Puede ser No sé Pero Bueno No hay nada más No hay nada más Tiro estos tickets Ya voy a tirar estos tickets Del Master Pack 1 A ver si mi suerte Cambia un poquito Aquí 5 cápsulas No es malo 5 cápsulas Me está garantizando Un Extreme Una pelea Muy 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 pareja Super Saiyajin Esto Así por último Me hubiera salido En el otro En los otros tickets Y Extreme Solamente Raditz No no es malo Bueno Vamos por el otro Tiramos este Y nos vamos Ya que mi suerte Aquí yo creo que Ya no me va a salir Nada bueno Yo creo que Raditz Fue lo mejor Que me puede salir Bueno 3 cápsulas No estamos Tan mal Ya por último Es un Extreme Ahí está Bullish Y Bullish En rojo Extreme No es como me gustaría Que Bueno Está muy bien Este Es muy bueno Este Ese pícoro Este pícoro Fusionado con Neil Extreme Vamos por último 2 Extreme No es malo Pero ha sido La peor tirada De ticket De mi vida Amigos De verdad La peor Bueno Y aquí ya empezamos Con los Heroes Wow Que decepción Realmente Una decepción Enorme Vamos a ver Que nos sale Esto va a ser Otro Hero Otro Hero Yancha Hero Por favor Espero de verdad Que ustedes Hayan tenido Mucho más suerte Que yo Con los tickets Porque A mi Nada 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 Horrible A ver Vamos con el último Por favor Que sea algo bueno Y no Una cápsula No hay Super Saiyajin Bueno Esperemos Cualquier cosa Puede pasar Se puede transformar Por ahí Vamos Por favor Y Bueno No A ver Vegita 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 No Nada Y ahí está Jizz Otra vez Jizz No No Esto No es No es mi día No debía haber tirado los tickets Este día De verdad Mala suerte Por todos lados Estoy porque Eugene de Hey Arnold La mala suerte me sigue Bueno amigos Ahí está De verdad Horrible Me fue los tickets Horrible Espero que ustedes Hayan tenido Mucho más suerte Que yo Wow No pensé que Era tan salado De verdad Salado que en Chile Se le dice Con mala suerte Pero No Horrible 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 Nada que decir Amigo Ahí está el video Ríense de mí Ahí está Mi suerte No Bueno Espero haberme sacado La mala suerte Con esto Y ya cuando lleguen Otros Banner En los daily Me salgan puro Sparking Bueno amigos Que estén bien Éxito Cuídense Un abrazo para ustedes Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Résehenme ¿Qué duro? ¿Todo? ¿Todo? Gracias.